Compartir con todos ustedes este momento especial en el cual estamos celebrando el cumpleaños de nuestro amigo Willy Compadrita felicidades, 27 años nuestro amigo Willy y su sobrinita 7 años, Shayla, happy birthday Felicidades, queremos compartir con todos ustedes este momento especial, así que compadrita que la disfrute Y este tema dice, así compadre Cerremos señores con gusto, que este día de placer tan dichoso El santo se vuelve brilloso, y tranquilo tuve el corazón Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente Y un hombre que solamente comprende, con el oro y la torta del mar Dios bendiga este día venturoso, y bendiga la prensa que adoro Con los ángeles canta de coro, con los años que vas a cumplir Las estrellas se vienen de gala, y la luna se llena de canto Al saber que hoy es día de tu canto, yo bendiga este día de placer Celebremos señores con gusto, este día de placer tan dichoso Celebremos señores con gusto, que este día de placer tan dichoso Que tus ojos se encuentre tan dichoso, y tranquilo tuve el corazón Solamente un recuerdo a mi lado, de la infancia que al fin ya pasó Celebremos tu día en dichoso, tus amigos, parientes y yo Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!